Hace 15 años le solucioné al Banco Caja Social el primer crédito para iniciar empresa en Colombia. Gracias a ellos y al múltiple apoyo que he tenido, hoy somos empresa reconocida en Colombia en distribución de material fotográfico y didáctico. Hoy en día he obtenido a través del banco más de 20 créditos. El Banco Caja Social hoy en día para nosotros no es nuestro amigo sino nuestro hermano. Sea usted también uno de nuestros amigos. Venga al Banco Caja Social PCSC, su banco amigo.